Aquí tenemos una X5 manejando sola dice que mantenga alerta porque tiene una cámara aquí y si no la veo me dice que mantenga alerta maneja completamente sola hasta 40 millas cuando estás en autopista sin poner las manos en el volante ni nada cuando pasa el 40 se dice que ponga la mano en el volante igualmente se frena todo tú la puedes hacer sin las manos en el volante un rato pero al rato te va a decir otra vez que ponga las manos en el volante pone la mano en el volante y ya se equiva aquí después se activa cuando tienes otra vez tráfico se activa la asistencia plus ahí dice ready, asistencia plus en el botón que dice mod y ya está activado cuando se pone todo verde ¡Gracias! ¡Gracias!